Hola, ¿qué tal? Nuevamente le doy la bienvenida a esta su sección por salud. Mi nombre es Mari Durán y en esta ocasión vamos a hablar sobre los accidentes más comunes en los niños en esta época de vacaciones. Para esto tenemos a la doctora Laura Alonso, que nos va a hablar un poquito más sobre el tema. Se dice que en el periodo vacacional se incrementa un 30% el número de accidentes. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, primero que nada, es un honor tenerlos aquí en esta ocasión. Y bueno, en cuanto a su pregunta de los accidentes, sí es totalmente cierta, aunque creo que sería un poco más la cifra de… el 30% es muy baja. Los accidentes en casa, en un periodo vacacional, que los pequeños están con la energía hasta arriba, la forma de que un pequeño conozca al mundo es experimentando con sus cinco sentidos. Entonces en casa todo lo que para ellos sea atractivo lo van a conocer. Entonces creo que incrementaría hasta un 80%, aunque suene descabellado, me atrevería a decir lo que así es. Ok. Y según su experiencia, ¿qué accidentes son los más comunes que presentan los niños? Los accidentes más comunes en casa son las quemaduras, los traumatismos, estos hablamos en cabeza, fracturas, lesiones, cortaduras, asfixia, ahogamiento, entre otros. ¿Qué recomienda a los padres de familia cuando su hijo se ha golpeado la cabeza? ¿Cómo saber si este golpe ha sido de gravedad? Bueno, primero que nada, cualquier pequeño que ha sufrido un golpe en la cabeza tiene que ser valorado por un médico. Los pequeños menores de cinco años tienen una… el peso corporal es un poquito aumentado en la cabeza. Por esta razón, tiende a ser más frecuente los golpes en la cabeza en niños menores de cinco años, dado que su sistema neurológico no está aún totalmente desarrollado, puede haber cierta confusión. En mi recomendación sería llevarlo a un servicio de consulta médica si es que solamente se ha golpeado. Si el pequeño empieza a presentar vómitos, mareos, somnolencia, eso quiere decir que nosotros lo veamos como que tiene sueño, pero no está cansado o que no responde o que convulsiona, hay que llevarlo inmediatamente a un servicio de urgencias pediatría. ¿Qué actividades cree convenientes para que el niño practique sin que éste represente un riesgo para sí mismo? Bueno, las actividades que pudieran practicar los pequeños en esta temporada vacacional, pudiera ser natación, aparte de que pudiera prevenir un accidente, si en dado caso nosotros viajamos a algún balneario y el niño, esperemos que no, llegara a caer a una alberca, él va a saber cómo nadar, cómo elevarse y prevenir un ahogamiento. Aparte de que da una buena condición física, ejercita los músculos y nos da una adecuada coordinación y ésta puede servirnos para muchas actividades, desarrollo neurológico, etcétera. ¿Y qué medidas preventivas deben acatar los padres o deben aplicar los padres para evitar este tipo de accidentes? Primero que nada, tener una adecuada comunicación con los niños, obviamente dependiendo de la edad, pero nosotros si nos podemos comunicar claramente con ellos, si les explicamos, no te acerques ahí, pero les decimos el porqué, ellos lo van a entender perfectamente. Otro punto importante es que los medicamentos, porque también las intoxicaciones son una situación que se presenta mucho en esta época, intoxicaciones y envenenamientos, tenerlos resguardados, tener resguardado esa situación, no dejar a los niños solos, esa es una clave importantísima. Nunca dejar un niño sin supervisión. Unas medidas que nos da la UNICEF, que son importantes, son siete, las vamos a comentar y es lo más importante que podríamos checar, además de que hacer hincapié que los dulces, los medicamentos no son dulces, porque los niños ven frascos vacíos, perdón, frascos llenos de medicamentos, ven medicamentos y dicen ah, son dulces, pues vámonos. Llega el pequeño, no sabemos qué se tomó, está inconsciente y hacen la labor más pesada. Bueno, el mensaje fundamental número uno de la UNICEF es que muchas lesiones graves pueden evitarse si los padres o personas encargadas de la atención vigilan con cuidado a los niños de corta edad. El mensaje fundamental número dos es necesario que los niños se mantengan lejos del fuego, la cocina, las velas, los cerillos y aparatos electrodomésticos. El mensaje fundamental número tres, a los niños de corta edad les gusta trepar, árboles, mesas, sillas, es preciso asegurar escaleras, balcones y zonas de juego para evitar caídas. El mensaje fundamental cuatro, los cuchillos, tijeras, objetos afilados o puntiagudos pueden provocar lesiones graves. El mensaje fundamental número cinco, a los niños de corta edad les gusta llevarse cosas a la boca, por eso siempre se deben de mantener fuera de su alcance. El mensaje fundamental número seis, nunca se deben almacenar venenos en botellas de bebidas. El mensaje fundamental número siete, un niño puede ahogarse en menos de dos minutos y en una pequeña cantidad de agua. Nunca se deben de dejar solos cuando se encuentran cerca del agua. También, por último, nada más comentar que deben de vigilar la convivencia con mascotas para evitar las mordeduras de perro y sobre todo quisiera hacer hincapié en que los 20 minutos siguientes a un accidente, sea cual sea, son en los que el actuar médico va a determinar si ese niño no va a padecer alguna lesión permanente, alguna discapacidad o incluso la muerte. Muchas gracias, doctora Laura Alonso, por habernos hecho un espacio en su agenda. Muchas gracias a nuestros televidentes por acompañarnos una vez más en esta subsección. Por salud, mi nombre es Mari Durán y nos vemos el próximo viernes aquí en Informativo 6.